La luz es la energía que emiten los cuerpos luminosos. Características número 1. La luz nos permite ver lo que nos rodea. Número 2. La luz natural viene del sol. Características número 3. La luz viaja a gran velocidad. Número 4. La luz puede ser de diferentes colores. Características número 5. La luz también nos proporciona calor. Características número 6. La luz es necesaria para que las plantas crezcan. Características número 6. La luz se puede reflejar en superficies. Número 8. Sin luz no podríamos vivir. Características número 6. La luz se puede reflejar en superficies. La luz nos ayuda a producir vitamina D. Y finalmente, número 10. La luz puede ser artificial o natural. Si este video te ha gustado, recuerda suscribirte y regalarme un like. Y quédate para seguir aprendiendo.